Esta fue la principal que me la quería jalar. Eso te pasa por seguir a un pendejo. Pero ni pendejo se llama esa mierda, señor. Eso me pasa. Le jalonearon a la niña y el tipo se metió a esta casa. ¿No acabas de decir que estás embarazada de él? ¿Estás acabando de decir que estás embarazada? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Por trata de personas y anda afuera, el infeliz. Sí, el infeliz. Gracias, señora. A veces son por tener a mi hija amenazada, el infeliz. Sí. 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 Sí.